Te agradezco Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello 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 Y tu vida es todas las canciones de tiempo junto a mí y a pesar de mis errores amarme así tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos te agradezco mi amor te doy gracias por estos momentos que estamos viviendo yo siento que son súper especiales cada cosa, cada detalle que hemos vivido es mágico te agradezco mucho siento que esto lo debimos haber vivido hace 14 años pero afortunadamente lo podemos estar viviendo en este momento compartirlo con nuestros seres queridos y sobre todo con nuestros hijos veo la alegría en sus caritas y yo lo disfruto siento que ellos lo disfrutan y a ti te doy gracias por cada detalle te amo mi amor mi lucero y yo me cero tú eres el aire yo el mar tu amor me hace respirar y a tu lado y a tu lado me siento especial te agradezco haberme dicho que sí agradezco abrir tu alma al invitarte a volar al invitarte a volar junto a mi amor es todo lo que esperaba compartiendo la vida y nuestros sueños nuestros sentimientos nuestro amor tan bello el uno para el otro el uno para el otro es lo que tú y yo somos tú eres la estrella mi lucero y yo me cero bueno hoy le doy gracias a Dios por este día tan especial y estoy la verdad plenamente feliz por la mujer que Dios me ha dado por esa compañera para estar al lado de mi vida también por los hijos que me ha dado porque siempre ha estado a mi lado en cada momento de mi vida en las buenas en las malas así como también hemos disfrutado mucho durante este tiempo que llevamos de casado mi corazón está lleno de alegría y de gozo y la verdad no tengo palabras para para agradecerle cada momento que está conmigo quiero decirte Gladys que te amo mucho con todo mi corazón le doy gracias a Dios por el día en que te conocí porque eres una mujer bella que hoy está totalmente gozosa en plenitud llena del amor de Dios en nuestro matrimonio te doy gracias y gracias a Dios por todo tú eres lo que tú y yo somos tú eres la estrella mi lucero y yo me cedo tú eres el aire yo el mar tu amor me hace respirar y a tu lado me siento escasez y a tu lado me siento especial te doy gracias a Dios me siento escasez